Si no nos hicieron caso estando así, no nos busquen cuando nos vean así. No nos busquen cuando estemos así, cuando vamos a estar así. ¡Así fue! ¡Ay desgraciada que bueno que no nos hiciste caso mierda! ¡De por si te llevas a alargar a la mierda! ¡De por si te vas a alargar! ¿Te acordás del carro cafés que tenía? ¡Lo vendimos! ¡Lo vendimos para nuestra chiricuta! ¡Aquí no te llevas ni mierda! ¡Hay que disfrutar la vida! ¡A la virga! ¡Será que se vea!